El número uno, por lo tanto, Daniel Martínez, que va a revalidar la victoria. Último metronía para Daniel Martínez, vencedor por segundo año en la letra de la letaria y salviciosa. Daniel Martínez, vencedor, ah, perdón, el 119.30 aproximadamente. Vamos a identificar dorsales, tenemos cerca de 50 hojas, no sé yo cómo lo conseguiremos. Dorsal 3, Eduardo Ordaz, que nuevamente es segundo aquí en Valladolid. Y el tercer clasificado, dorsal 9, Francisco Javier de la Casa. Vamos a esperar la llegada de la primera. Dorsal 29, se trata de Isarrico. Sigue llegando atletas. Han llegado ya cinco atletas por delante. Raúl Casal, la letra promesa. Vamos a ver si nos confirman algún miembro de la organización que está por la calle Doctrinos. La primera, José. Vamos a ver si nosōmos. Vamos a ver si nos fijamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega Javier Blanco. Algún veterano más. Tenemos que el primer juvenil que ha dejado el puente, Pablo González. Queremos que Pablo González es el primer juvenil. González 583. Nos confirman Andrea Román, la albeta de la letaria. Va en cabeza en la categoría femenina. Vamos a ver si la vemos aparecer al fondo del puente. ¡Vamos! Sigue llegando a metas a la liga de metas. Recordamos clasificaciones separadas desde careces hasta veteranos. la primera la primera con la zona izquierda de la izquierda Andrea Román último metros enseguida la colocaremos la cinta de llegada Andrea Román de la letra y salviciosa último metros para ella el color de la cuarta San Sintestre Andrea Román llega la segunda mujer Cristina Calles Cristina Calles Aleta Junior segunda en beta la dorsal 14 y llega la tercera letra va a ser la junior Ángela Alonso la ventadera del año pasado tercera este año en línea de beta ahí llega la tercera clasificada Ángela Alonso Eva Sodas cuarta la tercera Gracias. Gracias. Gracias.